Música Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido hoy aquí para aprender algo nuevo, y ya sabéis cuál es nuestro lema, algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque eso no sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. En el anterior vídeo de esta serie hemos visto a Tomás de Aquino, estuvimos viendo en el anterior vídeo, siempre según los apuntes de la lechufa de Minerva, pero repetimos, no hace falta tenerlos para poder seguir al autor, con los vídeos basta, lo que pasa es que los apuntes, lo que tienen de bueno es que se explican las palabras precisas, se utiliza un vocabulario técnico, más técnico lógicamente que en la explicación, estuvimos viendo, primero, que Tomás de Aquino era un pensamiento aristotérico, pero siempre decimos, mucho más que un mero seguidor de Aristóteles, hace una filosofía absolutamente propia, de hecho, para nosotros, independientemente de que consideremos que tiene rafón o no, Tomás de Aquino es uno de los grandes filósofos de la historia de la humanidad, y uno de los más grandes filósofos de la historia de la humanidad, es decir, si fuéramos un ranking, yo le situaría, sin duda alguna, entre los cinco primeros, ¿de acuerdo? Para situarnos un poco, estamos hablando de alguien muy importante, aunque podamos no estar de acuerdo con nada de lo que dijo, eso es otra cosa, así que tenemos, primer punto, estuvimos hablando de aristotelismo, segundo, estuvimos hablando de la diferencia entre Dios y las criaturas, y tercer punto, estuvimos viendo la definición de la existencia de Dios. Pues hoy vamos a ver este tercer párrafo de los apuntes, donde vamos a ver el problema muy importante de la demostración de la existencia de Dios. Un tema muy importante. Y, de primeras, vamos a explicar por qué la filosofía cristiana, vamos a, muy rápidamente, lo vamos a explicar, porque ya lo explicamos también en nuestra serie sobre San Agustín, vamos a explicar por qué la filosofía cristiana se lanzó al intento de demostración de la existencia de Dios, cosa que podía no haber hecho, y sin embargo, hizo por algo, y tuvo unas consecuencias muy importantes en la historia de la filosofía. En el cristianismo, tú puedes tener, vamos a imaginar que hay dos personas, lo contamos así en San Agustín, lo vamos a contar así, dos personas distintas. Pues vamos a imaginar que este es un buen cristiano, obsérvese ahí, su mirada de felicidad y beatéfica, y sin embargo, este es un malvado ateo. Ahí está. Obsérvese su vida desgraciada desde la falta de fe. Claro, ellos dos, hay dos fuentes de conocimiento, en él, según va a decir Santo Tomás de Aquino, luego lo vamos a ver, que van a ser, vamos a ponerlas al revés, perdón, para hacer más sencillo la explicación del dibujo, que van a ser fe y van a ser rafón. Claro, y aquí viene el problema. Ante la pregunta ¿Dios existe? Claro, este, el cristiano, contesta sí. Dice muy serio, sí. ¿Por qué? Y dice, ah, porque tengo fe. Claro, pero como este, no tiene fe, porque es ateo. ¿Qué le ocurre? Que dice, no. Y aquí se hubiera acabado la conversación. Si la filosofía cristiana no hubiera intentado algo fundamental en la historia de la filosofía, repito, y que va a tener unas repercusiones impresionantes. Es verdad que la fe solo la tiene este, pero ¿y la rafón? Anda, la rafón la tiene este y este. Porque es ateo, pero no tonto. Claro, los ateos no son tontos. Si no, podríamos despreciarles y decir, pues ya está, es tonto, tío. ¿Qué más me da que piclas en Dios o no? Pero dicen, ojo, ojo, vamos a ver, es que ha habido un montón de gente muy inteligente que no ha creído en Dios. ¿Y si yo les puedo demostrar racionalmente que Dios existe? ¿Cómo puedo demostrar racionalmente la teoría de la gravedad, la relatividad, la mecánica cuántica? ¿Y si yo puedo, un teorema matemático, ¿y si yo puedo demostrarles racionalmente esto? Pues entonces, este dirá que sí ahora también, lo dirá por la razón y por la fe, pero este que antes decía que no, ¿qué dirá ahora? Que sí. Luego, Dios existe, es un problema muy importante. Así que ya tenemos la primera idea. Es un problema fundamental. Problemática. Es un problema fundamental. ¿Por qué? Porque, lógicamente, hay gente que no cree en Dios y no es tonta. Así que, ¿qué voy a intentar? demostrárselo. Ya tengo lo que sería el espíritu que me anima a hacer todo esto. Y ahora, viene una cosa muy importante y muy interesante, que es que Tomás de Aquino lo que va a hacer es una crítica a una demostración anterior que había de la existencia de Dios, que es la crítica al argumento ontológico de un autor del siglo XI que era San Anselmo. El argumento ontológico de San Anselmo. Vamos allá. Voy a explicar muy brevemente y muy por encima y de una forma muy divulgativa o eso voy a intentar que era el argumento ontológico de San Anselmo. Digo lo de muy divulgativa porque sé que si alguien que conoce la filosofía en profundidad ve esta explicación alguno que no sepa que los vídeos divulgativos tienen esta función le puede indignar. Bueno, pues la idea es que la gente entienda lo que quiere decir el argumento ontológico de San Anselmo. No la idea esa de fidelidad digamos de secta al texto. sino que la gente entienda lo que quiere decir los textos. Bueno, pues vamos a ver qué es el argumento ontológico de San Anselmo lo primero y luego vamos a ver qué le critica Tomás de Aquino. ¿Vale? Vamos allá. Repito, estamos viendo Dios existe. Ese es nuestro problema. nos lo preguntamos claro. Primer punto ¿por qué me lo pregunto? Pues hombre, me lo pregunto porque no es evidente. Claro, si fuera evidente que Dios existe nadie lo dudaría. Nadie duda que un triángulo tiene tres lados porque es evidente. Luego lo vamos a ver. Nadie duda por ejemplo que si una cosa es igual a una segunda y esa segunda es igual a una tercera la primera y la tercera son iguales porque es evidente. Nadie lo duda. Hay que ser tonto para dudarlo. Si alguien lo dudara diríamos tú eres tonto ¿qué te pasa? Sin embargo Tomás de Aquino no califica de tontos a los que no creen en Dios porque es que no es evidente. Y entonces dice y además es que la demostración anterior a mí la del argumento ontológico de San Anselmo no es una buena demostración. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué dice el argumento ontológico de San Anselmo? Que era el intento de contestar a este problema. Pues dijo San Anselmo pues ya está yo voy a hacer un argumento ontológico San Anselmo de Canterbury que como se dice su propio nombre era de Canterbury o sea él no es que le nombraron allí representante de la iglesia. ¿Qué dice? Dice lo siguiente repito que lo voy a poner de una forma muy simple dice es un argumento y por lo tanto tiene una serie de premisas para llegar a una conclusión dice lo siguiente uno todos los seres humanos tienen la idea de Dios como la del ser más perfecto posible que pueda existir el ser más perfecto con todas las potencialidades en grado sumo me da igual como lo digamos primera idea todos los seres humanos tienen la idea de Dios como la del ser más perfecto posible como dice San Anselmo que esto se ve en que no se discute la idea de Dios lo que discutimos es si existe pero nadie discute la idea de hecho yo llevo aquí hablando un rato ya porque me enrollo mucho yo lo reconozco sobre Dios y no se me ha ocurrido empezar bueno pues vamos a ver qué es qué es Dios todos sabemos lo que es Dios Dios es que en su definición el ser más perfecto que pueda existir el ser más perfecto posible el ser más perfecto que pueda existir Dios como sería de sabio todavía no estamos diciendo que exista pero como sería pues el más sabio Dios como sería de poderoso pues el más poderoso Dios como sería de bueno pues el más bondadoso Dios como sería de justo pues el más justo es decir Dios es el ser más perfecto que pueda existir vale y todos los seres humanos lo tienen dos existir es más perfecto que no existir atención que aquí va a estar la clave claro existir es más perfecto que no existir vamos a poner el ejemplo más simple para que todo el mundo lo entienda rápido usted que prefiere un millón de euros inexistente o uno existente uno existente ¿por qué? porque siendo los dos un millón de euros sin embargo el existente tiene una cualidad más que es que es real claro yo prefiero un millón de euros real a mí no me de usted millones de euros virtuales yo los quiero reales vale me da igual que me lo haga por transferencia bancaria en internet pero ahora que el dinero esté ¿qué ocurre? existir es más perfecto que no existir ¿vale? y ahora viene la idea luego repito que estoy haciendo un resumen del argumento ontológico si la idea que todos tenemos en la cabeza de Dios es que es el ser más perfecto posible y existir es más perfecto que no existir ese ser que yo tengo en mi mente que es el más perfecto posible tiene que existir Dios existe pues si no ¿qué podría hacer? podría dice San Anselmo imaginar otro ser más perfecto aún que este que es que además existiera y me daría igual sería Dios luego Dios existe vuelvo a repetir todo el argumento yo reconozco que este argumento tiene mucha dificultad de comprensión porque es un argumento basado en una serie de premisas digamos de ideas previas que lo hemos explicado pero lo voy a volver a repetir y vamos a explicar la crítica de Tomás de Aquino que vamos a ver que es muy inteligente dice San Anselmo todos los seres humanos tienen la idea de Dios verdadero nosotros siempre cuando damos un autor ya lo hemos dicho varias veces estamos de acuerdo con el autor como yo ahora estoy dando a San Anselmo estoy de acuerdo con él verdadero y se demuestra en que en que el ateo y el creyente están hablando del mismo Dios claro si estuvieran hablando de cosas distintas sería un equívoco del lenguaje no 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 estamos hablando del mismo Dios yo ahora soy ateo vamos a imaginar y usted es creyente estamos hablando del mismo Dios luego todos tenemos la idea del mismo Dios me da igual que sea usted ateo o creyente y esa idea ¿cuál es? la del ser más perfecto posible es decir el ser más perfecto que pueda existir o sea que tiene todas las cualidades como al cien por cien en grado sumo se dice así en plan intelectual dos existir es más perfecto que no existir claro porque al existir añades algo más ustedes imagínense cualquier cosa lo que quieran si esa cosa existe tiene algo más de lo que se han imaginado anteriormente yo me imagino a un superhéroe con muchos superpoderes si le añado la existencia tiene algo más que el superhéroe que solo tiene los superpoderes tienen los dos los superpoderes pero es que encima este tiene la existencia así que ya tengo algo por lo tanto si ese ser era el más perfecto posible tiene que tener la existencia porque eso implica ser es más perfecto y por lo tanto Dios existe es decir todos 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 tenemos en nuestra cabeza la idea la idea del ser más perfecto dicho de otro modo la idea del ser perfectísimo es decir que es el ser perfecto absolutamente y por lo tanto como existir es más perfecto que no existir ese ser existe y aquí por eso le he pintado viene la crítica de Tomás de Aquino Tomás de Aquino que está aquí obsérvese como es santo le pintamos la oreora mira y dice pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver que aquí hay un problema efectivamente vamos a imaginar que todos tenemos esta idea vamos a imaginar todos tenemos la idea de ser más perfecto vamos a imaginar que es más perfecto existir que no existir vamos a imaginarlo dice Tomás de Aquino yo estoy de acuerdo si hasta ahí yo estoy de acuerdo claro que existe pero ¿dónde? chiquillo que dice Tomás de Aquino que se me destrofa el local claro que existe y dice Tomás de Aquino en su mente porque usted no puede dar el salto a la realidad es decir la demostración solo demuestra que en su mente tiene la idea de Dios no que Dios exista fuera de su mente o dicho de otro modo la demostración dice Tomás de Aquino solo demuestra que usted en su mente existe la idea de Dios como la del ser más perfecto nada más por lo tanto su demostración no es buena ya está ya hemos hecho la crítica y ahora ¿qué ocurre? y dice ¿y por qué? y dice Tomás de Aquino porque Dios existe existe claro va a tener un problema que va a ser con lo evidente mi pregunta es ¿Dios existe va a ser evidente? ahora dice Tomás de Aquino pues vamos a intentar verlo ya sabemos que San Anselmo no lo ha demostrado así que vamos a ver si es evidente porque si es evidente no tengo que demostrarlo claro si Dios existe es evidente lo que hemos dicho antes no tengo que demostrarlo sería evidente para todos pues vamos a verlo vamos a verlo venga voy a borrar esto de aquí vamos a ver bueno voy a echarle un poquito de innovación pedagógica que no decaiga nunca la innovación pedagógica es fundamental y las aulas las hiperauras como ha dicho nuestra ministra de educación hace poco nuestras auras diáfanas estoy deseando tener una aura diáfana una hiperaura diáfana por Dios oh que ilusión me va a hacer ay Dios mío esto va de mal en peor bueno pero a lo que íbamos vamos a volver al tema y dice Tomás de Aquino vamos a ver ¿Dios existe es evidente? y dice un momento vamos a ver primero que es lo evidente porque si no ¿de qué estamos hablando? y segundo vamos a ver vamos a analizarlo despacio y dice bueno vamos allá ¿qué es lo evidente? definición de evidente es algo o algo es evidente una proposición es evidente vamos a decirlo con lenguaje correcto que si no luego se me quejan una proposición es evidente cuando el sujeto implica al predicado o dicho de otro modo cuando conociendo lo que es el sujeto la información que me da el predicado no me haría falta o dicho de otro modo cuando el predicado está implícito en el sujeto yo sé que esto ustedes están diciendo pues no me he enterado de nada pues vamos a poner ejemplos para que todo el mundo lo entienda por ejemplo vamos a ver el todo voy a poner ejemplos de frases para que de frases decimos nosotros lo vamos a llamar proposiciones porque una proposición y una frase no es exactamente lo mismo pero nosotros jugamos con este lenguaje porque estamos en un vídeo de divulgación vamos allá el todo es mayor que cada una de sus partes una venga una dos venga vamos allá pues por ejemplo la pared es blanca por ejemplo vamos allá el pues vamos a imaginar pues es el fenómeno que me perdonen los kantianos por esta frase el fenómeno es bueno vamos a poner es el no humeno que me perdonen los kantianos repito que ya sé que no es así exactamente es el no humeno trans formado por las intuiciones puras y las categorías que me perdonen repito los kantianos y última Dios existe bueno pues vamos a ver que es una proposición evidente hemos dicho cuando el sujeto implica el predicado vamos allá vamos a verlo vamos a verlo venga sujeto el todo predicado mayor que cada una de sus partes esta proposición diría Tomás de Aquino bueno lo diría cualquiera es evidente ¿por qué? porque todos el mundo que sabe lo que significa todo sabe que tiene que ser mayor que cada una de sus partes y vamos a ponerles el ejemplo más simple ¿ustedes qué prefieren que yo les dé todo mi dinero o una parte? y ustedes sin duda alguna de forma maliciosa e incluso ya veríamos si moral o no están diciendo todo ¿por qué si no saben cuánto dinero tengo? porque saben que necesariamente por poco dinero que tenga o por mucho da igual el todo es mayor que cada una de sus partes y ustedes prefieren todo mi dinero en una parte que tengo 10 euros una parte serían 5 que tengo 100 millones de euros una parte serían 100 pero ustedes que prefieren todo porque todo es mayor que cada una de sus partes evidente la pared es blanca la pared blanca que yo sepa lo que es una pared implica que sé que es blanca gris azul negra roja de color marfil lo que sea no luego no es evidente porque el sujeto repetimos no implica el predicado ¿qué me está haciendo? me está dando una información que no está dentro del sujeto en cambio aquí la información está dentro del sujeto sabiendo yo lo que es el todo sé que en mayor cantidad de sus partes aquí no lo sé así que esta no es evidente y esta el fenómeno es el número transformado por las intuiciones puras y las categorías vamos a imaginar que ahora pasara por aquí un profesor de filosofía como yo y yo le preguntara perdón esta proposición el sujeto implica el predicado con las debidas discrepancias estamos siempre jugando con algo me diría sí porque usted me dice no porque usted no es que sepa si es evidente o no es que que le ocurre que no la entiende además es normal y como no la entiendo no sé lo que es el fenómeno es decir no sé lo que es el sujeto no puedo saber si el predicado es este o no si esto es correcto es que no tengo ni idea así que aquí obsérvese que cambia pero el hecho de que yo no la entienda implica que no es evidente no 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 puede ser evidente y yo no entenderla porque no sé lo que es el fenómeno en Kant todavía no he hecho el vídeo en cuanto lo haga lo van a ser ustedes a saber tranquilos que va a ser una serie espectacular pero a lo que íbamos no porque no tiene ustedes por qué saberlo entonces ¿qué nos ocurre con Dios existe? dice Tomás de Aquino lo mismo como nadie puede saber lo que es Dios nadie puede comprender exactamente a Dios porque es tan poderoso porque tiene tantas cosas tantas cualidades que se nos escapan del mismo modo que mi perro no me puede entender a mí totalmente me entenderá ciertas cosas pero mi perro no me puede entender todo hay de aquella persona que reconozca que su perro le comprende absolutamente tiene mentalidad de perro claro cuidado pues lo mismo nos pasa a nosotros ¿quiere eso decir que Dios existe no es evidente? no quiere decir que no entiendo lo que significa el sujeto pero ¿podrá ser evidente? y ahora dice Tomás de Aquino claro que podrá ser evidente porque las proposiciones que son evidentes pueden ser de dos tipos distintos puede haber proposiciones de tipos de proposiciones evidente que pueden ser a evidente siempre serán evidentes puesto que son evidentes en sí porque son evidentes es decir el sujeto implica el predicado y para nosotros pero pueden ser evidentes en sí y no para nosotros es decir ¿qué ocurre? las dos son evidentes pero ¿qué nos pasa? que en esta entendemos la frase el todo es mayor que cada una de sus partes evidente en sí para nosotros el todo es mayor que cada una de sus partes yo entiendo lo que es el todo y por lo tanto me resulta evidente para mí pero puede haber alguna que sea evidente en sí y no para nosotros porque no entendemos el sujeto el fenómeno es el número transformado por las intuiciones puras y las categorías en realidad el fenómeno es solo transformado por las intuiciones puras pero no vamos a discutirlo ya lo hemos dicho no la entiendo no sé si es evidente o no Dios existe no la entiendo no sé si es evidente o no y dice Tomás de Aquino y Dios existe ¿qué pasa? que es evidente en sí por fe dice Tomás de Aquino pero no lo es para nosotros luego ¿qué ocurre? que como Dios existe es evidente en sí pero no para nosotros ¿qué ocurre entonces? que aunque lo sea por fe tendré que demostrarlo racionalmente porque si no solamente lo tendré que creer por fe y ahí está la clave luego ¿qué hemos visto hasta ahora? primero que es un problema fundamental porque hay gente muy inteligente que no cree en Dios habrá que demostrárselo ¿cómo se lo vamos a mostrar? racionalmente segundo que el argumento que estaba en ese momento vigente el argumento que digamos era el argumento característico demostración de la existencia de Dios el argumento ontológico de San Anselmo Tomás de Aquino lo critica duramente y dice que no demuestra nada en realidad solo demuestra que tenemos en la mente la idea de Dios nada más solo demuestra un estado mental no la existencia real y tercero que hay que demostrarlo porque resulta que Dios existe no es evidente no porque no lo sea en sí mismo sino solo para nosotros ¿por qué? porque no podemos comprender al sujeto no podemos saber exactamente lo que es Dios y por lo tanto nunca podremos decir Dios existe es evidente así pues ya tenemos el cuadro y ahora dice Tomás de Aquino pues vamos a demostrarlo tengo que demostrarlo y de nuevo dice pero ojo ¿cómo? claro porque ya he visto que no me vale cualquier demostración no me vale y dice bueno pues voy a demostrarlo de dos formas hay dos formas vamos a ver va a ser a priori y a posteriori voy a demostrarlo a través de la causa y el efecto pero al demostrarlo por causa y efecto hay dos maneras distintas a priori y a posteriori y vamos a explicarlas vamos allá qué complicación yo tengo aquí la causa tengo aquí el efecto tengo aquí la a priori tengo aquí la a posteriori bueno pues vamos allá vamos a hacer una tablita para entendernos mejor bueno vamos a hacer aquí la tablita así para ya tenerlo todo bien venga vamos allá a priori puf cuando es una demostración es a priori cuando conozco la causa y del conocimiento de la causa infiero el efecto que es lo que desconozco cuando una demostración es a posteriori cuando desconozco la causa y la infiero a partir del efecto que es lo que conozco es muy fácil es más fácil de lo que parece vamos a poner un ejemplo y verán todo el mundo que es muy sencillo una demostración a priori el fuego quema yo tengo yo sé esa yo sé eso ¿no? el fuego quema ya está yo sé la causa el fuego quema venga por lo tanto efecto si yo acerco la mano al fuego me voy a quemar como sé el fuego quema pues el efecto también lo puedo descubrir ya está pues si acerco la mano al fuego me voy a quemar es una cosa que aplicamos en la vida diaria sin dificultades exactamente igual que sin dificultades aplicamos la anterior efecto yo os conozco el efecto pues vamos a ver la causa por ejemplo efecto pues yo vamos a imaginar que de un día para otro tú vamos a imaginar ves por ejemplo vas por un por una calle y ves que la calle está mojada pues el efecto es la calle está mojada y dices la causa bueno pues que ha llovido salgo de casa veo la calle y digo ha llovido la causa han regado la causa se ha caído no sé qué es decir ¿qué ocurre? que siempre jugamos con demostraciones a priori o a posteriori la vida común sin problemas vale conozco la causa pues voy a ir a defecto tengo la ropa tendida en el patio de la vecindad y se pone a llover y corro a quitar la ropa ¿por qué? porque conociendo la causa llueve el efecto es se va a mojar la ropa lo conozco es una cosa común efecto llego a un sitio y la ropa estaba mojada digo andá ha debido de haber agua ya está todo el mundo lo entiende Robinson Crusoe ve la huella en su isla que aparentemente él consideraba desierta y dice andá hay gente en el famoso novela de de Foe ¿no? ¿qué ocurre ahora? y dice bueno y de estas dos ¿cuál cuál cuál para Dios para demostrar a Dios vamos a repasar una cosa en el anterior vídeo de esta serie hemos visto que Dios es la causa de las criaturas es decir en el creacionismo Dios ha hecho el mundo luego ¿qué estoy buscando al preguntarme por Dios la causa o el efecto? la causa ya lo sé pero además ¿qué conozco? yo conozco la creación sí los árboles los animales los minerales el fielo estrellado sobre mí mira hablando del pobre canca aquí le hemos metido un pufo pues el fielo estrellado para que nos perdone ¿no? cuando esté en el reino de los númenos en el reino de los fines que esperemos que haya pues entonces el fielo estrellado sobre mí es decir conozco la creación luego ya lo sabemos lo podemos inferir rápidamente ¿qué nos va a ocurrir? que lo mejor va a ser esta porque conozco la creación conozco el universo y de ahí voy a intentar inferir la causa que ¿quién va a ser? Dios y esto va a ser lo que vamos a ver en el próximo vídeo que van a ser las cinco vías de santo Tomás intentando demostrar la existencia de Dios a partir de una demostración como a posteriori así pues vamos a resumir este vídeo empezamos estamos tratando un problema la demostración de la existencia de Dios lo vamos a seguir tratando en el siguiente vamos a intentar demostrar bueno vamos a demostrar según Tomás de Aquino que Dios existe hemos visto primero que es un problema fundamental segundo hemos visto que San Anselmo no lo resolvió según Tomás de Aquino le hace una crítica al argumento ontológico tercero hemos visto que el problema es que Dios existe no es evidente pero ojo para nosotros porque en sí mismo si lo es pero como no podemos conocer la la idea de Dios exactamente no podemos decir que Dios existe es evidente y por último hemos dicho que entonces lo vamos a demostrar por causa y efecto y que había dos tipos de demostración la priori la posteriori y nosotros como estamos buscando a Dios que es la causa vamos a utilizar la posteriori partiendo del efecto que es la creación en universo vamos a demostrar la causa que sería Dios y con esto dejamos este momento emocionante el vídeo que indudablemente ustedes engancharán con el siguiente necesariamente porque ahí les vamos a explicar no una ni dos ni tres ni cuatro sino cinco le vamos a demostrar cinco veces siempre segundo más de Aquino que Dios existe pues como siempre ha sido un placer y en el próximo vídeo más muchas gracias por su atención que Dios